¡Chicos, tenemos que llevar a los animales a la granja! ¡Oh no! ¡Obstrucción en el camino! ¡Oh no! ¡Los animales bloquean el día! ¡Vamos! ¡Es un gran atasco! ¡Hay que sacar a los animales del día! ¡Oh, policía! ¡Lo que se necesita! ¡Tenemos que llamar a Alex! ¡Se le ocurrirá algo! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Vale! ¡Encontramos un carro para transportar animales! ¡Oh! ¡Un coche maravilloso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Y aquí está! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué gran compartimento para animales! ¡Encontramos a un conductor! Ya hecho, vamos a ayudar. ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias, rápido. la camioneta super a la camioneta muchas gracias vamos a la granja vamos a la granja